¿Qué es la infraestructura de Medellín? Otras ciudades pueden de pronto tener acceso a eso, ¿no? Ellos de verdad van a poder disfrutar el iPhone, el nuevo, el que tiene 5G. El territorio antioqueño, inclusive estando Medellín, el Valle de Aburrá, está rodeado por las periferias, hasta las comunes y esas ubicaciones poblacionales, es territorio muy quebrado. Muy quebrado, sí. Y yo creo que es más complejo montar una red 5G, así sea con, digamos, el ensayo previo, que hacerlo en un terreno plano. Digo yo acá en mi ignorancia. Hay que hablar con Tony Arice, que es el trabajo de él. Sí, sí. Podemos preguntarle a él cómo podría funcionar. Eso de la salud no tiene nada que ver. No tiene, no es, no es verdad. Es una teoría conspiratoria. Oiga este que está hablando hoy hermano, qué envidia pues. Es mejor despertarla que sentirla, ¿cierto? La piedradita y Rangel por Vladimir Hernández. Y hay una cosa que pasa aquí en Barranquilla, pero creo que en Colombia en general, pero el Junior es víctima de esta manera de pensar y es hacer los fichajes por nombre en vez de por rendimiento. O sea, nosotros pensamos en Vladimir Hernández y pensamos en Vladimir Hernández que... Estuvo aquí en Barranquilla. Mejor, yo estoy aquí mirando las estadísticas, por eso no quise responderte la pregunta porque quería mirar a las estadísticas de Vladimir antes de... O sea... ¿El hoy de Vladimir? Sí, el hoy de Vladimir. Sí, el Vladimir de hoy. Y el mejor año que ha tenido en la Liga Colombiana, apartando la temporada que pasó en Santos, fue el último año con el Junior. O sea, desde esa temporada, sus estadísticas van bajando poquito. O sea, es un Vladimir Hernández que ya tiene 31 años, que está en declive. Entonces, ok, el nombre suena, pero ¿cuál es el Vladimir Hernández que va a llegar aquí? Yo no quiero ese Vladimir Hernández que está en dos años y ya va a estar quemado. Especialmente un... Y no es nada en contra de los jugadores bajitos. Pero la realidad es que los deportistas bajos, de ese tamaño, el declive físico es más rápido. Yo me imagino que todo el mundo va a recordar a Maradona como lo quiere recordar. Sí. Controversial, amado, odiado. Tú diste una frase que me llamó mucho la atención. Y no vale la pena hacer comparaciones. Dijiste que Pelé era un hombre respetado. No, lo que pasa es que... Sí, no quiero entrar en la comparación entre Pelé y Maradona porque obviamente en un día tan triste es un tema quizá un poco pendejo de entrar en ese debate. Sí, no, no, no. Pero lo que sí quise decir es que la razón que yo creo que esta muerte duele más que quizá la muerte de Pelé, que quizá en algún momento lastimosamente está cerca porque él también ha estado delicado de la salud. Este duele más porque Pelé, aunque fue una persona muy amada y nunca fue odiado de la manera que fue odiado Maradona, tampoco fue tan amado como fue... Amado Maradona. Es que los picos de Maradona eran más altos, pero las vallas también eran más profundas. Así es. Pero yo creo que en el tema de Maradona el argentino estaba buscando cómo llenar un vacío de ídolos en el fútbol y sale que Brasil tiene un ídolo como Pelé. Entonces sale Maradona como que siempre llevado a ese lado de los chicos, como por ejemplo en la selección. Sí, sí, sí. El jugador del pueblo es Carlos Tevez, estando Messi y Messi no, o sea, a pesar de que Arrendino no ha sido como que esa forma o ese cariño del pueblo argentino como por ejemplo tienen a Tevez, más arraigado. Pero yo digo que de las muertes que Arrendino le ha dolido, además de la de Maradona, la de Gardel... Hoy está cumpliendo años un personaje que en ese entonces, en la época, hoy en día, compararla hoy despierta muchas emociones, muchos deseos, como Esperanza Gómez. En ese entonces era nuestra Esperanza Gómez cuando estábamos jóvenes en el colegio y además, la edad que cumple, cumple 69 años. ¿Y cómo se ve? ¿En serio? La chicholina. Ah, yo no sé qué era Esperanza Gómez. Bien, que se hizo, se ve muy bien. Se ve demasiado joven. 69 años está cumpliendo ahí la chicholina. Oye, la chicholina. Se ve muy bien. Hacía cualquier cantidad de... Garabatos. Sí. Ella rompió, ella rompió. Y voy a tener que investigar. Ella fue candidata, creo que fue a la presidencia de Italia. Sí. ¿De Italia? Sí, claro. Bueno, en Italia cualquier bárbaro puede ser presidente, como el Berlusconi ese que... Cuidado con esa foto, se va a filtrar alguna que no... Oye, sí, por favor, por favor. Ojo, ojo, ojo. Ella fue candidata a la presidencia de Italia. Sí, claro. Oye, ¿y alguna gente votó por ella? Bueno, claro, claro. Lo que grabaron películas con ella, seguramente. Sí. Oye, pero tú crees que... Deberían ser muchos, debieron ser muchos. Esperanza Gómez se lanzaría a la presidencia de Colombia. Bueno, de pronto sí. ¿Cuántos votos se ganan? No, será. Será. Depende si cuántos señores tienen... En lista. En Instagram. En Instagram. Alex Rodríguez y... Jennifer López. Alex Rodríguez se casó, Marenco. Sí, se casaron. Los dos fueron... Están comprometidos. No, 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 antes. Estoy hablando de antes. Antes, sí, claro. Los dos fueron... Los dos son divorciados. Sí, pero Jennifer López como tres o cuatro veces. No sé cuántas veces... Yo quería preguntar porque la gente... Estábamos hablando de la relación entre Alex Rodríguez y A-Rod y J-Lo. El poder del bate de Alex Rodríguez. Sí, el poder del bate. Pero yo me pregunto si las esteroides ayudan ahí a... Aguantar el voltaje de Jennifer López. El voltaje porque yo... Un fortalecimiento. No, ve, el flaquito de Marcante. No, incluso parece que ella es una mujer bastante activa. Y me llama la atención la portada de su nuevo disco que se llama In The Morning. En la mañana. Mañana. Ella literalmente se desnuda. Yo creo que es algo que muchos hombres habían querido y dijo, hombre, llegué a los 50. Hay que aprovechar ahora porque dentro de 10 años no sé qué va a pasar. No, mañana. Si mañana llueve. Yo no sé mañana como la canción. Para responder a Mateo con relación a eso de los esteroides. Ajá. Puede repercutir en la función sexual del hombre. Pero esa sustancia que se llama etanosol, que fue la misma que usó Ben Johnson cuando los Juegos Olímpicos de Seúl 88, esa produce una situación bien curiosa. O sea, aumenta el apetito sexual del hombre, pero produce el empequeñecimiento de los testículos. ¡Gracias!